En 1955, en plena dictadura de Pérez Jiménez, el padre Velas andaba con su grupo de jóvenes visitando el inmenso rancherío de Catia, al oeste de Caracas. Enseñaban catecismo y repartían bolsas de ropa y comida. Un buen día, se le acerca un obrero ofreciendo su casa para poner la primera escuela. Se llamaba Abraham Reyes. Se encontraron conmigo por ahí en el barrio y me preguntaron de cuáles eran las necesidades del barrio. Yo les dije, hay muchas, pero ahorita la más urgente es que nosotros no tenemos ni una escuelita. Entonces, ellos buscaron por allá, a ver si allá van como una casa. Un chico aquí, el Diego Padre, yo tengo un rancho que es como un galpón, es grande, tiene dos locales grandes. Bueno, están a la orden para que usted ponga esa escuelita. El Liceo Padre Machado y toda la institución de Fe y Alegría estamos presentes en más de 20 países en el mundo. Una característica, y es creo que para nosotros la herencia principal del Padre Velas, es el detalle de que no somos excluyentes, bajo ningún concepto. Nosotros aceptamos, precisamente somos incluyentes y aceptamos a todos los alumnos que quieran estudiar en nuestra institución. Nunca, religión, credo, raza, nunca, nunca, nunca va a ser motivo de discriminación. Para nada, el alumno, él. Es verdad que tenemos, somos católicos, tenemos nuestra formación humana cristiana, tenemos movimientos apostólicos y de compromiso desde la misión. Pero la principal misión, precisamente, es llegar a todos, hasta donde nos llegara falta. Fe y Alegría se tenía que atrever a presentar nuevas propuestas educativas, que tenía que salir al monte, que tenía que iniciar la gran revolución de la educación técnica, que la mayor parte de las cosas que se enseñan en los liceos no sirven para la vida, que por eso Fe y Alegría tenía que atreverse a fundar un movimiento educativo que enseñara a trabajar, a amar el trabajo y a los trabajadores. Velas, entre otras cosas, y lo decía. O sea, logramos demostrar que se podía, uniendo los diferentes actores sociales, prestar una educación, y una educación de calidad. Esa era, digamos, la otra constante de su discurso y de su acción. Decía, no podemos permitir ni tolerar una pobre educación para el pobre. Tenemos que construirle una educación de calidad si realmente queremos construir una nación. Él tenía muy claro, y lo repetía, que no había que dar el pez sino enseñar a pescar. Él, cuando visitaba los barrios de Caracas, vio muchas necesidades, necesidades de vivienda, necesidades de salud, necesidades de alimentación. Pero él decía, si educamos, la gente será capaz de resolver sus otros problemas. Fe y Alegría tiene que tener la capacidad de inventar soluciones nuevas para problemas nuevos. O sea, que tenemos que seguir insistiendo en ser creativos, porque no podemos resolver los problemas de hoy con metodologías y pedagogías de hace 10 o 15 o 20 años. Bueno, en principio, Fe y Alegría no solamente es una institución educativa. Fe y Alegría está catalogado como un movimiento de educación popular e integral. Fe y Alegría es un movimiento que nació aquí en Caracas. Nació como una escuela y se ha expandido a través por toda Latinoamérica. Ahora en España y actualmente hace un par de años, abrieron una escuela de fe y alegría en el Charo. Por tanto, no es solamente un programa escuela, sino Fe y Alegría está abierta a otras áreas de la educación. Educación para adultos a través del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. El programa escuela, que es propiamente el medio donde actualmente no le desenhuevo. También está en educación superior, a través del IUP o universitario de su obrero. Y hay un programa llamado profesionalización, que es un convenio con la Universidad de Simón Rodríguez, donde los docentes que participan en Fe y Alegría pues tienen una opción a sacar una licenciatura en educación, los que no la tienen, y, bueno, en otros casos, pues hacer estudios de fe y alegría. Entonces, básicamente, eso es el movimiento de Fe y Alegría. Para el programa escuela específicamente, que es todo lo que atendemos acá, lo que inspira a Fe y Alegría es una educación por el pobre, la opción por el pobre, por el excluyente. Eso está en su gran visión. Es una atención prioritaria para este tipo de población, debido son los que se incluyen en el Fe y Alegría. No está visto como una labor social, sino esa es la pared. En todos los colegios de fe y alegría se hace estudios socioeconómicos. Se paga en todos los colegios de fe y alegría, dependiendo del estudio socioeconómico que haga la escuela, estima cuánto va a ser la mensualidad que el representante, en este caso, va a cancelar. Pero tampoco es que es una mensualidad muy elevada. En este colegio específicamente se cancela 30 bolívares mensuales, porque es resultado de un estudio socioeconómico que se ha hecho en esta institución. Sin embargo, hay instituciones en otros estados, en otras regiones del país, que son las escuelas agropecuarias, que en algunas no se cancela nada, y en otras se cancela 5 bolívares. Siempre lo que quiere también Fe y Alegría es que haya un compromiso de parte del representante en asumir una colaboración a la escuela. Es parte corresponsable, no solamente de que el representante está pendiente de la educación y la promoción de su hijo, sino que también colabora en el desarrollo económico de la escuela, bien sea por medio de una mensualidad, o bien sea que el representante salve algo de albañilería y colabora con la escuela en hacer una pared, por ejemplo, o pintar la escuela, o si es el reloj, hacer una puerta. Ese tipo de corresponsabilidad, tanto a nivel educativo como en el desarrollo y la gestión de la escuela. Tenemos el don de la fe y el poder de la alegría para transformar el mundo. Todos somos Fe y Alegría.